saludos mi gente y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos ok si acaso usted no conoce este personaje este personaje se llama michael sailor es una persona muy sabia yo lo sigo en twitter yo lo sigo en youtube su compañía se encuentra en el estado donde yo vivo y este personaje es súper súper sabio en cuanto al tema de bitcoin quiero que escuchen cuál es su pronóstico de el market cap de bitcoin y basado en eso estoy haciendo aquí un análisis y voy a compartir con todos ustedes mi estrategia me gustaría saber cuál es su opinión de mi estrategia escuchen esto miren esto lo que él predice que el market cap de bitcoin va a hacer en un futuro cercano escuchen esto cuantos 100 trillones de dólares ok familia como les mencioné al principio del vídeo este vídeo específicamente para yo compartir con todos ustedes mi estrategia en cuanto como yo estoy invirtiendo en bitcoin debido a lo que dijo michael sailor michael sailor acaba de decir de que bitcoin tiene el gran potencial de alcanzar un market cap una capitalización de mercado de 100 trillones de dólares y como escucho 100 trillones de dólares esto es una un pronóstico bien bien agresivo y tenemos que hacer unos números varias 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 calculaciones para ver cómo podemos tomar ventaja de esto y beneficiarnos pero antes pero antes quiero mostrarles este website que tiene muchísima información la posición de microstrategy como compañía y la posición personal de microstrategy vamos a comenzar con el vídeo ok les comparto el nombre del website se llama buybitcoinworldwide.com aquí hay muchísima información en la cual voy a enseñarles un poquito para dar una pequeña introducción para que puedan entender lo que significa aquí están las categorías en esta sección de aquí en la cual en la categoría nos identifica los y 10 países compañías públicas compañías privadas esta es la cantidad de bitcoin que cada una de estas categorías posee el valor del día de hoy de estas cantidades de bitcoin y el porciento esto es muy importante el porciento que ellos tienen de acuerdo a los 21 millones de monedas de bitcoin por ejemplo este etf o estos debo ponerlo en plural en plural estos etf en conjunto tienen 816 mil 379 bitcoins que al valor de hoy de 56 mil dólares vamos a redondear los 56 mil dólares el valor total de todos estos bitcoins es de 46.2 billones so estos 816 mil bitcoins equivalen a un 3.8% de los 21 millones y así sucesivamente pero lo que quiero mostrarles por la cual estoy enseñándoles este vídeo es porque microstrategy ellos poseen 121 mil 44 bitcoins y miren esto el valor de hoy día el valor de esta inversión de los 121 mil 44 bitcoins es de 6.8 billones de dólares y el porciento que ellos tienen si hacemos el porciento de los 21 millones de las monedas existentes de las monedas existentes es solamente de 0.5 76 por ciento y aquí estaba investigando miren lo que encontré aquí también aquí aparece el salvador y aquí podemos ver las monedas que ellos poseen ellos poseen 1220 monedas con un valor al día de hoy de 69.1 millones de dólares que aquí también enseña el porciento de los 21 millones pues ellos poseen solamente el 0.006 por ciento esto es un buen website en el cual ustedes pueden ir y aprender mucha información porque es sumamente importante para que bitcoin alcance los 100 mil los 2 millones los 5 los 10 los 20 el valor que sea de que más compañías públicas continúen invirtiendo en bitcoin obviamente más países pero sobre todo las compañías públicas las compañías públicas van a ejercer un factor súper mega importante para que el precio de bitcoin pueda aumentar ok aquí les comparto este artículo que estaba leyendo ayer como pueden ver diciembre 1 del 2021 en el cual estaban anunciando de que microstrategy había invertido 414 millones y había obtenido con esos 414 millones 7 mil 2 unidades de bitcoin ok aquí lo importante es que quiero que vean la ganancia que michael salior ha tenido hasta ahora con estos 121 mil 44 bitcoin la inversión inicial fue de 3.57 billones a un precio promedio por bitcoin de 29 mil 534 dólares mi gente eso se equivale que si hacemos la matemática de los bitcoin que él tiene por ahora la compañía de por sí debo decir la compañía 121 mil 44 bitcoin al precio de 56 mil 900 dólares equivale que esa inversión ahora tiene un valor de 6.89 billones de dólares que quiere decir esto este personaje michael salior acaba de ganarse el 100% de su inversión inicial que quiere decir eso que si restamos de 6.89 billones la inversión inicial de 357 es más o menos de la ganancia de 3.3 billones de dólares si traducimos esos millones pues el hombre se acaba de ganar en menos de un año 3300 millones de dólares por hacer esta inversión ok muchas compañías públicas están observando y muchas compañías públicas desean aunque sea ganarse un billón de dólares en ingresos netos porque digo porque hablo de ingresos netos porque yo rápidamente miren lo que hice fui a investigar cuáles cuáles son sus ingresos netos ingresos netos por año y miren aquí aquí está todo todo está aquí escrito 2008 ellos reportaron unos ingresos netos de 42 millones 2009 75 millones y así sucesivamente 44 18 solamente dobles dígitos miren aquí el 2014 ingresos netos solamente 5 millones aquí hicieron 106 millones 92 millones yo sumé todas estas cantidades y adivinen a cuánto da si mi gente solamente da 561 millones de dólares en ingresos netos y para hacer esos 561 millones de dólares en ingresos netos se tardaron casi 11 años y este personaje de michael sailor acaba de hacer una inversión de 3.3 billones de dólares no de 3.5 billones de dólares y en menos de un año se gana el 100% esto que estoy aquí mostrándole es que él también tiene bitcoin él posee como inversionista como en el ámbito personal como individuo él posee esto fue en el octubre 28 del 2020 en el cual él está mostrando de que él posee 17 mil 732 bitcoin en el cual él compró y el promedio es de 9 mil 882 dólares este personaje bien inteligente tiene una visión es muy sabio en el tema ahora les voy a mostrar mi estrategia en base a todo lo que he compartido con ustedes espero haberle enseñado algo pero vamos a darle duro a los números lo mostrar ahora mi tabla de excel ok como es como es de costumbre yo coloque todas las cifras lo que hice fue redondear el precio actual lo puse a 56 mil dólares estas son las monedas de circulación 18.8 millones de monedas suministro total máximo es de 21 millones de monedas sabemos de que hay alrededor de 3 de 3 a 4 millones de monedas que se encuentran en cuentas que le dicen zombie accounts son cuentas de que los dueños han perdido la llave no encuentran los password y esa y esas monedas están en el sistema pero no las pueden utilizar porque no tienen acceso a esas monedas ok y miren este esta cifra que está aquí que como pueden ver es de 900 trillones de dólares equivale al valor mundial de activos a qué se refiere esta cifra se refiere a las bienes raíces a las bolsas de valores a los bonos municipales los bonos de gobierno los bonos de compañías públicas y etcétera son el valor mundial de activos es de 900 trillones de dólares como sabemos michael saylor dijo de que bitcoin puede alcanzar una capitalización de mercado de 100 trillones de dólares y como único eso puede suceder es que de esta capital se mueva básicamente un 11% se mueva o sea depositado en bitcoin que quiere decir esto ok esto quiere decir muchísimo y voy a ir paso a paso para que puedan entender ya yo tengo tengo 0.12 de bitcoin y yo estoy utilizando las ganancias que estoy haciendo en mí es taking en cristo puntocom en viví es financing en radio en estoy utilizando varias plataformas para utilizar ese esas es ese dinero que estoy obteniendo por medio de mí es taking para comprar bitcoin directamente para tratar de acumular un bitcoin completo eso vamos a suponer que usted no lo tiene y que usted desea adquirir ese 0.10 de bitcoin so obviamente tiene que invertir 5 mil 600 dólares para poder obtener este 0.10 del cual le estoy hablando ok qué quiere decir esto esto quiere decir que si michael saylor tienes razón y 100 trillones de dólares son depositados en bitcoin o invertidos en bitcoin eso quiere decir que el precio futuro de bitcoin va a ser nada más y nada menos que de 5 millones de dólares mi gente si como escuchó mi gente el precio futuro de bitcoin de acuerdo a michael saylor es de 5 millones de dólares que quiere decir esto quiere decir que su inversión inicial de 5 mil 600 dólares que para muchos posible mucho van a decir no hace mucho dinero no tengo el dinero como voy a hacer pues mi gente venda cosas que usted no necesita en su casa que tenga sin sin utilizar véndolas en facebook en ebay donde el mercado libre en cualquier en cualquier de estas plataformas y si yo fuera usted yo hacía todo lo posible de poder alcanzar este 0.10 de bitcoin un décimo como quien dice de bitcoin porque porque la ganancia sería de 494 mil 400 dólares que no hacemos inversión serían 500 mil dólares y esa ganancia si la traducimos en por ciento es de ocho mil ochocientos veintiséis por ciento todos sabemos de que bitcoin está en control en control en dominio del mercado sin bitcoin baja el resto de la manada baja civil con sube el resto de la manada sube también de igual manera eso cuál es mi estrategia ya yo tengo mi yo tengo más de un décimo y pero estoy tratando de hacer todo lo posible de comprar un bitcoin tener aunque sea un solo bitcoin convenció me conformo con eso porque yo tengo ya muchas impresiones en los en los en la altcoins en las monedas que son alternativas para decirlo así eso si uno logra hacer esto si bitcoin llegara a los 5 millones mire mi gente uno solamente lo que tiene que hacer es el staking de el bitcoin de esta ganancia que uno tiene y si estuviesen pagando un 5% solamente mire lo que usted y yo vamos a estar obteniendo anualmente 24 mil dólares 24 mil 720 dólares de ganancias por medio del staking sin tocar la ganancia del bitcoin eso que quiere decir eso vamos a suponerle que usted en vez de tener solamente el 0.10 usted desea 0.20 eso vamos a tener que duplicar estos son 11 mil 11 mil 200 dólares para el precio actual vamos a poner 11 mil 200 dólares para poder adquirir aquí un 0.20 pero miren lo que sucede si para ese tiempo que pico en el cáncer los 5 millones de dólares el staking es de solamente 5% usted va a recibir anualmente 49 mil 440 dólares mientras más usted posea de bitcoin muchísimo mejor vamos a pensar de que usted pudo alcanzar un bitcoin completo 56 mil dólares verdad comprándolo ahora eso quiere decir que en staking usted va a poder ganar 247 mil 200 dólares al año si usted se esfuerza y puede lograr de obtener una sola monedita de bitcoin vamos a suponerle que bitcoin baje a los 40 mil dólares 30 mil dólares y usted pueda alcanzar esa meta que muchos de nosotros deberíamos de hacer para poder participar de este de esta ganancia por medio del staking solamente sin tener que tocar el bitcoin mi gente esto sería una gran oportunidad para todos nosotros de mi gente estar cómodamente financieramente de veras que sí estoy súper mega ansioso de leer sus comentarios por favor si usted no está de acuerdo con esta esta estrategia que yo voy a utilizar que yo estoy haciendo personalmente de poder obtener un bitcoin aunque sea 0.20 de bitcoin déjeme saber por qué usted está de acuerdo y por qué usted no está de acuerdo deme una un comentario que un comentario completo una opinión completa ok estoy súper ansioso de leer sus comentarios mi gente nos vemos el próximo vídeo bendiciones éxitos y fix y y y y y y y y